Bienvenidos al tema de sensores capacitivos En este capítulo queremos entender en qué consisten los sensores capacitivos cómo se pueden utilizar, qué parámetro de ellos es lo que se daría o participa en la actividad de la medición y qué circuitos existen para poder acondicionar su señal Al final también deseo mostrar entonces algunos de los aspectos de los sensores capacitivos prácticos que se pueden encontrar en la industria Entonces para poder introducir el tema de sensores capacitivos voy a ir a la primera lámina en el cual quiero básicamente recordar el principio de funcionamiento de un capacitor Entonces eso está determinado por esta fórmula general que seguramente ustedes recuerdan de su curso de física y electricidad en el cual tienes que la capacitancia es igual a una constante llamada permitividad del medio que depende del tipo de dieléctrico que se tenga entre las placas de un capacitor el área de las placas y es proporcional al área de las placas e inversamente proporcional a la distancia entre las placas Esto quiere decir que si la distancia se aumenta la capacitancia disminuye y si el área se aumenta pues la capacitancia aumenta Obviamente si se cambia también el dieléctrico tendremos una variación en la capacitancia debido a ese cambio en el dieléctrico Entonces observamos de qué manera podemos utilizar estos valores aquí para poder crear un dispositivo que puede medir un cambio de capacitancia En primer lugar le vemos el ejemplo que está en esta figura en el cual tenemos un capacitor de placas paralelas entre las cuales hay otra placa metálica Eso es equivalente a tener dos capacitores en serie Uno que está entre las placas 1 y 3 y uno que está entre las placas 3 y 2 La capacitancia del capacitor entre placas 1 y 3 se le va a llamar aquí C1 Y la capacitancia entre el capacitor que se forma entre la placa 3 y 2 se le llamará C2 Fíjense que las capacitancias de esos capacitores cambian porque hay un movimiento de la placa central y entonces en uno de los capacitores la capacitancia aumenta porque la distancia es más pequeña mientras que en el otro esa distancia aumenta y por lo tanto la capacitancia disminuye Entonces es posible pensar un circuito que sea sensible para que pueda medir esos cambios de tal manera que si en una se desfavorece la capacitancia y en otra se favorece esa descompensación sea detectada de manera que nosotros podamos saber de que hay un movimiento Finalmente el último modelo es un modelo de cilindros en el cual la capacitancia está dada por esa fórmula que tienen escrita ahí donde está la altura del cilindro o también los radios del cilindro externo e interno que forman las placas conductoras de este capacitor Entonces variaciones en alguno de esos parámetros producirá variaciones en la capacitancia Vamos a mirar ahora ¿Cómo podemos hacer para variar esa capacitancia? Bueno, en primer lugar se podría variar la distancia entre las placas tal como está indicado aquí de manera que a más distancia menos capacitancia o también se podría variar la posición relativa de una placa con respecto a la otra Fíjense bien que si la placa que está arriba en este dibujo de la mitad se sale completamente la capacitancia ya no existiría O sea, para que haya capacitancia se necesita que las áreas estén enfrentadas y el capacitor será del valor efectivamente de la porción de las áreas que están enfrentadas Por lo tanto un desplazamiento de placas también afecta la capacitancia y puede ser utilizado como una medición Finalmente, en el dibujo tercero, el de la derecha si ahora se desplaza el dieléctrico de manera que el dieléctrico neto que está entre las placas cambia entonces cambia también su capacitancia y eso se puede utilizar para hacer medidas de sensor Esta es una forma, de hecho muy popular que ya veremos en las láminas que siguen Analizando entonces el comportamiento de los capacitores de placas paralelas para aquellos en los que tienen una placa central que se puede desplazar una determinada distancia X vemos entonces que una capacitancia crece y la otra disminuye De hecho, la diferencia de las dos capacitancias se puede aproximar de una manera lineal con respecto a X cuando este X es pequeño Entonces quiere decir que para desplazamientos pequeños de la placa central tenemos entonces una descompensación en los dos capacitores equivalentes que es lineal Otra forma de obtener una variación lineal con capacitancias es precisamente como está en este arreglo de la parte de abajo Tenemos tres placas y tenemos que la placa número 3 se enfrenta parcialmente a la 1 y a la 2 con la misma distancia o con la misma área compartida Eso significa que las capacitancias medidas entre 2 y 3 y entre 1 y 3 deben ser la misma Pero un desplazamiento de la placa 3 hacia la derecha o hacia la izquierda producirá una descompensación haciendo que o C1 o C2 sea más grande Esa descompensación es una función nuevamente no lineal pero que para pequeños valores de desplazamiento X se puede aproximar como una función lineal Y nosotros queremos en este curso de sensores que todas las aproximaciones en lo posible sean lineales porque entonces podemos aplicar toda la riqueza de conocimientos que hemos aprendido desde circuitos hasta sistemas a señales y sistemas Cuando pensamos en los circuitos de acondicionamiento de los capacitores tenemos que notar que a diferencia de los resistores los capacitores no podrían funcionar en corriente continua Por lo tanto hay que alimentarlos con señales que sean alternas Entonces hay que poner una señal oscilante como está en este diagrama de acá y entonces con esa señal oscilante tenemos que los capacitores nos presentan una reactancia capacitiva Con esta reactancia o impedancia en general podemos entonces hacer el acondicionamiento que necesitamos En particular este es un amplificador en configuración inversora cuya ganancia sería la impedancia de aquí 2 sobre la impedancia 1 Bueno, en esa impedancia se cancelaría la S de Laplace y se cancelaría también S de Laplace, perdón Y así queda, de manera que la salida total sería VO igual a menos V que es este valor de este fasor acá por 1 sobre SC2 sobre 1 sobre SC1 lo que daría la larga C1 sobre C2 Entonces vemos como la relación de los capacitores en este caso ambos son variables que pertenecen a un sensor nos proporcionan una salida que se altera cuando se alteran estos Ahora, como existen en las configuraciones donde encontramos también resistores incluidos algunas componentes parásitas de parte de esos resistores porque al ponerlos a trabajar en alta frecuencia entonces ellos también tienen componentes capacitivas que entonces perturban la medida se suele utilizar un circuito en el cual en vez de tener resistencias se tienen inductores pero en este caso, como el dibujo que está abajo, tenemos inductores enfrentados con capacitores y también se puede calcular una función de transferencia que resulta entonces en una descompensación de carácter lineal en la función de los dos capacitores que ustedes ven acá Entonces lo que se desea es que la variación del sensor produzca una descompensación en los capacitores C1 y C2 de manera que esa descompensación sea lineal con respecto a lo medido que es, en este caso, un desplazamiento Para producir esta señal oscilante se requerirá un circuito especial Por un lado, podemos contemplar un circuito de 555 como vibrador biestable es decir, es una señal de tipo cuadrado que de alguna manera tiene que entonces poderse transformar en una señal alterna a senoidal para poder utilizar los conceptos de reactancia capacitiva en los capacitores También podríamos pensar en una fuente que lo genere directamente y tengamos otros circuitos más complejos como moduladores y demoduladores La idea de estos circuitos entonces es producir unas reactancias capacitivas que varían en función de la medida que se está haciendo que en este caso es un desplazamiento o una posición El libro ahora retoma el tema de circuitos de acondicionamiento con capacitores conmutados Ese tema ya lo hemos tratado en clase y consiste en la ventaja que hay en reemplazar resistores por capacitores El principio de funcionamiento lo pueden leer en el texto y como lo expliqué ya fue tocado ese tema cuando vimos amplificadores de instrumentación Ahora entramos a los capacitores y sus aspectos físicos Por ejemplo, el detector de proximidad capacitivo consiste en una cabeza sensora internamente un circuito oscilador, un circuito detector y un amplificador Esta cabeza sensora comprende las dos placas separadas del capacitor y el dieléctrico entre esas placas pasa a ser lo que está en frente de la cabeza en esta zona o área activa Cuando un dieléctrico se acerca a la cabeza entonces la capacitancia percibida por el sensor cambia y esta es la señal que se entrega De manera que si se acerca un material conductor las líneas de campo eléctrico tienen esta forma Cuando se acerca un material que es dieléctrico entonces las líneas toman esta forma Esa diferencia causa una diferencia en la capacitancia neta medida y por lo tanto es posible saber si existe o no un cuerpo delante de la cabeza sensora Para sensores capacitivos También se tienen los que son hechos directamente en el semiconductor Por ejemplo los de silicio Hay algunos hechos para poder medir humedad Estos requieren unos recubrimientos especiales en el sustrato de silicio metálicos, poliméricos, metálicos Y la última capa es una capa polimérica que puede absorber el agua Cuando un material absorbe agua porque se quiere medir la humedad Se altera su propiedad de permitividad Por lo tanto entonces el material puede almacenar más líneas de campo eléctrico Ese cambio en la permitividad Causa un cambio en la capacitancia Y ese cambio en la capacitancia Es lo que entonces se mide en un circuito El circuito al cual este sensor pertenezca En el virus se presenta un sensor en particular Cuya sensibilidad ante la humedad relativa es este valor que ven aquí Entonces se puede percibir que el valor de salida del voltaje Es proporcional a la alimentación Pero también a la humedad relativa En este caso es un valor porcentual Más una constante que pertenece al sensor Asimismo existen otros sensores Que pueden llevar a cabo mediciones como por ejemplo presión Y eso lo hacen con base en un desplazamiento Entre las dos placas Cuando sobre este sensor por ejemplo se aplica una fuerza aquí arriba Él se deforma Esa deformación acerca a dos placas de un capacitor Y estas entonces miden que tanta fuerza hay En virtud a la distancia que las separa Que lo perciben a través del cambio de la capacitancia entre ellas Hay sensores también con los cuales se pueden medir aceleraciones Es decir, se pueden medir cosas como la gravedad O incluso si un cuerpo está inclinado o no Y eso se hace con base en este sistema que ustedes ven acá El cual funciona como un resorte Cuando sucede una fuerza Este sistema en H se deforma Como lo ven en la derecha Cuando se deforma por efecto de inercia Entonces los capacitores definidos C1 y C2 entre estos dos espacios Cambian Uno aumenta y otro disminuye Y esa diferencia es la que tenemos que detectar Con el circuito de adquisición Una vez se hace eso Se establece entonces una curva de calibración Entre la salida que esperamos sea lineal Con respecto a la fuerza que se aplica Si el desplazamiento es pequeño Esta condición se cumple Si el desplazamiento es grande Entonces la condición se cumple con una menor validez Entonces de esta manera se pueden hacer A nivel integrado estos sensores de aceleración Que son útiles para poder detectar movimientos bruscos En muchas de las aplicaciones industriales y personales Con esta última lámina se determina el tema de sensores capacitivos Entonces ya saben que tienen que leer el capítulo del libro Delineado por los contenidos que están en la parcelación Cualquier pregunta que tenga estoy a su disposición Muchas gracias Ah, antes de terminar Antes me estaba despidiendo sin haberles dado lo último Si ustedes visitan una página de Google Las imágenes Y desean ver por ejemplo sensores capacitivos Si lo digitan Entonces verán que salen muchos sensores con este aspecto Y este aspecto precisamente es la cabeza sensora En la parte del frente Tiene entonces placas Y lo que le falta es el dieléctrico El dieléctrico entonces es lo que se pone delante de la cabeza Entonces tienes la cabeza sensora Y tienes el dieléctrico Y para eso tengo que reducir un poco acá la imagen así Entonces tienes la cabeza sensora aquí Y tienes el dieléctrico, el objeto Cuando se acerca entonces inmediatamente el detecta Detecta que hay un cuerpo Porque hay un cambio en la capacitancia Y si se aleja pues detecta también que no hay un cuerpo presente Entonces este es un tipo de sensor muy popular Existen otros de otras formas Pero básicamente ese en la forma cilíndrica Que es una de las presentaciones más usuales Existen otros por ejemplo Que me gusta Vamos a ver si puedo AmpliSensor Hay una aplicación muy interesante Que es esta que está acá En esta aplicación Tenemos un sensor justamente en un semáforo En este caso Cuando la persona se acerca a la calle Y desea cruzarla Toca al sensor El sensor no tiene ningún botón Ninguna palanca Simplemente se toca Se coloca la mano sobre él Y entonces el semáforo sabe Que hay un pasajero Que quiere atravesar la calle Y empieza entonces la secuencia del cambio Cuando la persona toca Le dice entonces el sensor Que la señal ya va a llegar Es decir ya sabe que lo tocó Y le pide simplemente que espere un tiempo Hasta que el semáforo cambie De esa manera entonces Los semáforos dan el paso a las personas Solamente cuando hay personas que quieren pasar Y no simplemente están colocando el rojo A los vehículos Sino necesidad Entonces estos sensores son muy interesantes Y son de tipo capacitivo Cuando se coloca la mano sobre ellos El sensor percibe el cambio En el medio ambiente Porque la permitividad cambia Y con ese cambio de permitividad Cambia la capacidad Y por esa razón Entonces se puede saber Que hay una mano Que está enfrente de ello Entonces esta es una aplicación Es muy interesante De sensores capacitivos Ustedes tal vez podrán encontrar más Y cualquier pregunta que tengan Estoy a su disposición Entonces ahora sí Muchas gracias por su atención Y hasta el próximo capítulo ¡Suscríbete!